Cada tarde Que se adentran en este corazón De sus labios brota tanta paz Que en sus manos hay sinceridad A sus ojos todo es natural Son tan felices que me hacen llorar Si tú los vieras divertirse como niños Viviendo el lunes como si fuera un domingo Si tú los vieras como yo los miro Cuando se habla con qué cariño Si tú los vieras destruir la madrugada Vivir su tiempo sin importar de su mañana Si tú los vieras como yo los miro ¿Comprenderías lo que te digo? Cada tarde Los veo pasar No hay dos personas Que se quieran más Y si alguna vez Yo los vi llorar No fue por tristeza Era felicidad Si tú los vieras divertirse como niños Viviendo el lunes como si fueran domingo Si tú los vieras como yo los miro Si tú los vieras como yo los miro Cuando se hablan con qué cariño Si tú los vieras desnudar la madrugada Vivir su tiempo sin importar de su mañana Si tú los vieras como yo los miro Si tú los vieras como yo los miro ¿Comprenderías lo que te digo? Si tú los vieras como yo los miro ¿Comprenderías lo que te digo? ¿Comprenderías lo que te digo?